¿Verdad me voy a dejar Algo de basura, no? Para la hola Madre mía, hay mucha mena, bro Hermano, que está la caja que se acaba de abrir ¿Qué dices? Sí, 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 acabo de escuchar clean Cuidado que hay gente ¿Qué? Me voy para la base ¿Qué? Un airdro, un airdro, casco de HQ, Tommy Yo me voy ¿Las tibas ni se van? Está aquí, con la zapepo Voy a morir, voy a morir, bro Llevo todos los compos No, vete, vete, vete Vete, vete Muerto Qué buena, bro Está pollo, ¿eh? Puede que haya más Pistola clavo Cuatro, cuatro patatas No, 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 no Me confundí No sé lo que he visto yo ahí Vete, bro, vete Bro, pero quien activa la caja y se pira Toma, dos patatas Por la airdro lo vamos a pedir a la Aertiri Toma, vete Toma, hay venta HQ Bro, pero activa la caja Un tío, un tío, bro Un tío ¿Ordenada? 230 Lo veo, lo veo De la nieve Vale, vale Vale, vale Avísame cuando esté cerca Detrás del árbol Se ha quedado parado Muerto, muerto, muerto Me voy, me voy, bro ¿No lo va a luchar? No, no, no Tengo miedo Me voy Pues yo voy a lutearlo, bro Espero que no me robe la recicladora Muerto otra vez ahí Con arma, eh Qué grande, bro Madre mía Con semi No, creo que se luteó el semi Con DB Full buzo, bro Hay una barca aquí a la derecha Y otra a la izquierda Bro, hay que guardarse las dos ahora Ya, mírala ¿Ves? Ahora me voy a hacer aquí una casita Guapa, guapa Pide, pide ese drop ya, bro A lo mejor nos da el motopico Bro, pero no lo pide aquí Estamos raideados Estamos raideados Bro No lo pide aquí, desgraciado Estamos raideados Corre, corre Al la base Corre, al la base Corre, corre Estamos raideados, bro Me dices, pídelo Yo lo pido Al la base, cabrón F, F, casa, chavales Oye, ¿y la puerta de garaje? En la caja de aquí Donde estás tú subiendo No, 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 no Joder, es que me equivoqué ya tres veces y he hecho madera Ya te puedes venir Pongo la caja y me cargo y ven Tírale Ven moviendo Ven moviendo Ven moviendo el U2, ¿vale? Lo voy a hacer exactamente igual El otro huipe Funciona bien esa base, ¿no? Puede ser Sí Logramos este pony La subida aquí Que sería esto Y listo Ahí viene el airdrop, bro Yo creo que deberíamos de ganar ya posiciones ¿Quién es cura? Ahí queda la montaña encima Dos vendas Toma dos jaringas, bro ¿Y eso? Un tío que venía por detrás No cae, bro Creo que lo he tirado Sí Iba equipado Iba de huesos de cabra Dos satchel, bro Rematado Vente pa' acá Dos satchel, bro Ve y lútealo Voy a lútear a él Y spas Hola, primico El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analística Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal Con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena El cargo pasando por la puerta de casa No me digas que acaba de respawnear Bro Me tiro kill y me voy para allá, ¿eh? Que tenemos una barca ahí al lado de la casa Bro, 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 bro Pégate kill, pégate kill Pégate kill Pégate kill Mini, 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 mini Llegando mini, bro Pues ya está Se han estrellado Sube para adelante, ¿eh? Para adelante Me tira, me tira Sube, sube ¿Has puseado, bro? ¿Has puseado? Le estoy puseando a él, ¿eh? Uno muerto Me va a matar a otro, hermano He matado ¿Queda uno? Me queda uno Mitad del barca que iba, ¿eh? Le da mocha, me ha tirado onda, bro Que pena, bro Me lo mataba, bro Me levanta en su cara Me levanta en su cara, no me da tiempo a sacar el arma Lo llego a matar y es épico Por boca chancla, bro, compramos barca A ver cómo sale esto, Guille Es que si nos ve, F Si lo pillamos abajo, sí ¿Por qué vas tú full W detrás tuya? Claro, ha salido la tercera caja, bro Mira, una lancha grande, hermano Ya está Creo que, vale, tira ahí, tira ahí, tira ahí No nos ve, ¿eh? Vale, 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 es la buena, es la buena Esos otros son dos, ¿eh? Pégate la escalera ya Vete a la otra Pues súbete Me meto por abajo con la escopeta, ¿eh? Vale Capi Están las cajas de abajo y todo, bro Vale, tú quédate abajo todo el rato, ¿sabes? Viene barca Barca Sí Uno muerto, el boca chancla ha muerto Buena ¿Apoyo en algo? No Tengo muchas armas Pues sí Yo estoy en la punta de atrás de abajo Yo estoy en la punta de atrás de abajo He matado el boca chancla, ¿eh? Llevo un puñado de arma aquí y un montón ¿Pero qué hacemos? ¿Y si te va a la parte de atrás de si está Lely? ¿Te va a la parte de atrás de si está Lely? Estaba en la de adelante ¿Me voy atrás? Sí, para eso A la parte de adelante Para irnos en el Lely Con todas las armas Voy para la de adelante, hermano Estoy pillando todas las cajas de camino para allá, ¿eh? Bro, voy a intentarlo, ¿eh? A matarlo, ¿eh, Guille? Está el mini aquí, bro Lo tienes arriba, ¿eh? Te está apuntando, bro ¿A dónde? ¿En qué parte de arriba? Justo en el... Justo encima tuya, bro En la pasarela que hay Ahí va a aparcar los mini Te va, ¿eh? ¿Para atrás? Muerto Buena Una barca con cuatro, tío, hermano A la derecha Pegado al mar No llevo arma para pegarle, tío Le da varia Hay que irse, Guille Arranca, arranca, Lely Viene acá, Pi Arranca, Lely No, no, no tiene low No tiene low ¿Vienen? Sigue para adelante Vale Ven y te di arma Ven al pasillo Son cuatro, ¿eh? ¿Pero vienen? No Vale Creo que llevan flash Guille, yo iría a vaciar, hermano ¿Te vas a vaciar tú? Dame, dame todo lo que tenga Me voy a vaciar Toma Toma, bro Perdón Aquí, aquí, aquí Aquí estoy, aquí estoy Es que mira, bro Espérate Es que voy, voy petado, ¿eh? Mira, mira, aguanto, aguanto Sana, pilla, pilla Pilla Te pongo 200 de low Te pongo en la barca Sí, tengo más cosas Tengo más cosas Hazy, 30 HQ 80 Toma Balas de semi ¿Ya? Vete, bro Me voy Si perdemos el cargo Ya da igual Con eso ya da igual ¿Vale? ¿Se me suben? Se me han subido Son tuyos, hermano Uno muerto No sé cuántos eran, ¿eh? Era en lancha grande El otro era en lancha pequeña, ¿verdad? Sí Pequeña Iban cuatro Se me han subido dos más Por lo menos Qué susto El cuerpo este, tío Creo que se ha ido para Capi O se ha ido abajo a hacer la rata Muerto, hermano 12-4 Lleva, Guille 12-4 Han salido en la caja, hermano Bro, bro, bro Let's go, baby Tres minutos la otra caja Y cinco la otra, bro ¿Eres tú? No, 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 no Yo no Bro, dos tíos full Bro, tírate Tírate Los 12-4 Flipas Todo lo que tenemos Vamos, quedé por culo, hermano Voy a por ti en el mini Dos minutos una caja ¿Cuánto me tiro? Yo me he tirado, hermano 12-4 Reideamos a alguno de aquí Y jeje Con todo lo que tenemos aquí Me he bugueado Me he bugueado Me he muerto Me he muerto, Guille ¿Estás matado a ellos? Me he metido debajo del barco Ahí como se quede luz dentro, tío Ahí como se quede luz dentro del cargo Me da algo Como se quede luz dentro del cargo Me da algo Lo he marcado al cuerpo, Guille Pero ya, a ver Yo tengo 112 de logo, hermano Es que no me da para ir y para venir Es que... A ver si aparezco en un respawn allí, tío Me da a mí que no está, eh, gente F, Guille Nada No, no veo saco, bro Guille Te quedo todavía para llegar, hermano No, no, no Estoy ya al lado ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, bro? Saque adentro del cargo ¿Está bien, amigo mío? Tengo un tío aquí Me ha dado una Me ha dado otra Me va a matar, bro No lo veo Bro, que no se muere Vale, está muerto Bro, que no se muere Ya tenés ¡Hala! ¡Hala! Lanzapepo y todo, eh Pilla, pilla, bro ¿Eres tú el que viene? Tío, encima de la montaña, eh Con Thompson Ah, eres tú Son dos, eh ¿Se disparan entre ellos o te disparan a ti? A mí, a mí, a mí Me esquivo todo Yo una culebra Me estoy haciendo el log Uno en la mierda, eh Solo del cargo, creo, eh Uno en la mierda Uno muerto Uno muerto Creo que solo del cargo, bro Estoy yendo para allá Estoy yendo Voy a 10 de vida Estoy bordeando Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado Me ha matado, bro Se ha girado ¿What? Me ha matado Sal rápido ¿Dónde está? Yendo como para la casa A lo mejor ha venido para mi cuerpo Me ha matado Me estaba subiendo y me ha matado Se me ha hecho un giro increíble, eh Está raideándonos, bro Solo del cargo Nos está raideando 20 segundos, hermano Pero ¿cómo tenemos esta mala suerte, hermano? Esto no es normal, bro De una nos tira los 12 de 4 Bro, hay que... No tiene saco fuera Hay que lutar el cuerpo El cuerpo compi No, no, no En I-21 está mi cuerpo Pegado a la izquierda En el medio, bro Bro, no puede ser, tío Está en el techo Cubriendo Me dispara Me ha tirado, hermano Tengo cuerpo Tengo cuerpo, tengo cuerpo, eh Tengo su cuerpo Tengo el cuerpo de su colega Lleva dos Bro, te necesito Bro, no tengo saco Va a cerrar la casa Está cerrando Mira, Lestor, de afuera No, 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 no Lo tengo aquí en la puerta Encerrado, Guille Lo tengo encerrado, eh Tengo... Ha puesto puerta de madera Ha puesto puerta de madera Lo tengo encerrado Ha puesto puerta de madera Tengo para romper la puerta de madera, eh A balazo Te estoy esperando Un pony he pillado Aquí al lado de ruina Esto es increíble, bro Esto es increíble Que nos reiden así de rápido Justo los del cargo Los dos C4 Es que no me lo creo, bro No me lo creo Ha puesto el techo de HQ Pero solo tiene una puerta de madera O sea, que lo podemos matar, bro Entre los dos Sí, sí, tú habla Que te crees que te va a quedar la base Salgo Ha puesto puerta de madera Lo que no sé si podrá poner otra más Vente de una, Guille Voy a lutar mi cuerpo, eh Voy a lutar mi cuerpo Sí, rápido Sube Abre la puerta de garaje La abro, eh La abajo, la otra Esa está abierta, bro No lo mira La otra A ver si va a tirar un pepo Me echo para atrás Tírate Tírate, sí Me meto, me meto, eh Dale, que va a cerrar 30 de vida Aguanta, aguanta, aguanta Cargo 15 de vida, aguanta 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 Pica, pica Pica, pica Toma un de estos Un piolet Ay, apriciere Hala Gracias Gracias por traerme el luz del cargo a mi casa Diososo Hala Quítate, Guille, amigo mío Porta armores Ay, apriciere Yurbeis Apriciere Apriciere Ay, apriciere Limpia lista, Guille Autorízate Apriciere Ay, apriciere Hay que picar, eh Guille A tope ahora Que estos van a venir Estos van a venir a raidearnos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Y ya sabéis Gracias.